¿Qué dicen mi gente? ¿Cómo están? Los saludos amigos, soy Camilo Ochoa y mucha gente me ha preguntado que si es muy difícil monetizar, si es muy difícil esto yo lo comenté en otro video, la monetización a mí me llegó muy rápido tuve la bendición de que me llegara muy rápido, ¿por qué? porque yo no tenía pensado en redes sociales yo no sabía lo que era monetizar, yo empecé a monetizar sin saberlo pero yo mis cuentas abrí el 31 de mayo, 31 de mayo del 2022 y para julio yo empecé a monetizar en YouTube, empecé a monetizar en YouTube gracias al video de Guzgri, que yo siempre lo he dicho, Guzgri pues fue quien me dio a conocer realmente, ¿no? y Matías, el emur también en el centro, también fue un video que también se viralizó mucho y fue lo que también explotó, pero no era mi intención esa, nunca lo hice con ese fan poco a poco voy aprendiendo más de redes, la gente me pregunta no es fácil las redes sociales, me han tumbado dos cuentas de TikTok me restringieron mi página de Facebook al principio por una mención que hice de caro entonces, para la gente que quiere crear contenido hay que persistir, yo persisto día a día yo me equivoco, al principio mis videos eran de mala calidad eran videos que pues no sabía nada de redes y poco a poco he ido aprendiendo, poco a poco voy viendo, me pongo a estudiar videos y todo eso para poder mejorar la calidad para poder que les guste, para poder crecer más ¿por qué? porque ya que me metí en las redes, pues quiero crecer quiero llegar lejos en esto entonces, hay que persistir mucha gente te va a decir al principio no mames, así me lo dijo mi familia no mames que la verga y gracias a Dios, ahí vamos no vivo de YouTube no vivo de YouTube pero me está entrando dinero de YouTube con lo que lo estoy invirtiendo para contenido y todo eso pero, no vivo de YouTube todavía esperemos algún día y muy pronto poder vivir de lo que viene siendo de YouTube de redes sociales a mí me llegan alrededor de empecé con el primer pago fue de 70 mil pesos que se generó como de 3, 4 meses pero mes con mes ahí va 22, 30, 35, 40 va subiendo entonces, este ahí la llevamos mucha gente si tú quieres crear contenido y la gente te dice no, estás loco tienes que persistir no es fácil para mí fue fácil porque ya lo expliqué pero tengo gente que me habla diario y me dice que lleva 3 años y no pueden monetizar entonces hay que seguir insistiendo hay que persistir hay que aprender de la gente mucha gente el otro día me dicen Gus Gris habló mal de ti en un podcast si yo me dejara llevar por lo que la gente dice yo explotara como lo hace muchísima gente tú no puedes juzgar nada más porque alguien venga y te diga este cabrón hizo esto o este cabrón hizo eso empezar a hablar ¿sabes qué define eso? lo que eres tú ¿por qué? hay mucha gente que critica por eso me han tomado mis cuentas de Facebook por las críticas por gente envidiosa todo eso pues al final de cuentas yo contestaba y por contestarles y no les gustara me denunciaban mis videos y por eso fue que me tomaron la cuenta aprendí a mejor quedarme callado y callarlos con mi éxito a ellos entonces ¿a qué voy? a que cuando me dijeron que Gus Gris había hablado mal de mí en un podcast yo no me voy a poner a hablar mal de Gus Gris y no creo yo eso y si lo hizo no lo creo ¿por qué? porque Gus Gris yo lo conozco bien lo he aprendido a conocer y es una persona que admiro bastante es una persona que me ha enseñado bastante de redes sociales que le he aprendido y es lo que yo digo todo tiene que ver la educación de tu casa cuando tú hablas mal de alguien es porque no tuviste buena educación porque no tuviste valores porque no tuviste una disciplina y no te enseñaron lo que es no hablar mal de la gente entonces Gus Gris yo he estado con él varias veces y jamás jamás se ha expresado mal de ninguna persona de nadie jamás me ha hablado mal de una persona entonces yo no creo eso ¿por qué? porque lo he aprendido a conocer y es lo que yo digo aprendan a conocer a las personas antes de criticarlas antes de juzgarlas antes de señalarlas entonces cuando me ponen eso es gente que no es feliz con ella misma la gente que busca que haya conflicto que haya problemas es porque no tuvieron una buena educación de casa porque no tuvieron una buena formación no tuvieron disciplina no tuvieron valores y eso es algo que a mí si de algo me siento orgulloso es de mi padre y mi madre que fueron unos excelentes padres mi madre ha sido una excelente madre que nos enseñaron a no ser egoístas a no ser envidiosos a no criticar a no juzgar entonces no puedes juzgar a toda una persona nomás por verla tienes que aprenderla a conocer y después juzgas pero ¿cómo vas a juzgar sin conocerla? a mí me juzga todo mundo me critica todo mundo pero nadie sabe lo que yo he batallado nadie sabe lo que yo he vivido lo que yo he pasado entonces la gente que quiere que uno caiga en provocaciones ya no voy a caer en provocaciones veo que los hates que me han tomado mis cuentas en mis otras redes en mi otro tiktok son los primeros que me están comentando otra vez entonces mire eso me ayuda a mí para que se viralicen cada comentario de algún hate te ayuda entonces pero yo ya no voy a caer en las provocaciones de que me digan algo y que yo les conteste y ay se ofendan y les duelan toda esa gente mejor les aconsejo a que prendan a escuchar a que se pongan a ver algo que les dé productividad porque toda esa gente que critica toda esa gente que quiere destruir a alguien es gente que no es feliz con ella misma es gente que no tuvieron valores de chiquitos de que no les enseñaron lo que es no ser envidioso no ser egoísta es gente que no produce es gente que le da coraje la luz el que uno salga adelante pero así cuantas veces me tumben cuantas veces me levanto lo que no hay toda destruye te hace más fuerte un saludazo a su amigo Camilo y no juzguen sin saber como es la persona porque podrán saber mi historia pero no saben toda mi vida y no saben por lo que yo he pasado saludazo y si te gusta este video comparte dale like y suscríbete y toda la gente que está en redes sociales que va empezando que ya tiene años y que no puede monetizar sigue insistiendo sigue insistiendo y sigue aprendiendo de gente que te deje algo productivo no te dejes llevar por la gente que no le alegra cuáles son tus sueños y para dónde vas si tú a mí no me preocupa que la gente cree en mí porque yo sé quién soy no me interesa que la gente diga no tú no fuiste esto yo sé lo que soy y yo sé quién soy y sé a dónde voy y sé hasta dónde quiero llegar saludazos yo sé a dónde voy